Tercera parte de esta entrevista con nuestro gran invitado de lujo que tenemos, Rey Cule, del canal de Cules del Pueblo. Muy buenas. Buenas, Pablo. ¿Cómo estás? Un placer nuevamente estar aquí contigo. Bueno, después de haber superado todo lo que superaste en tu travesía de 48 días a través de toda América Central hasta llegar a Estados Unidos, pues bueno, ya llevas unos años en Estados Unidos, ya estás completamente adelantado, tienes una bonita familia, tienes un buen trabajo y además tienes un pedazo de canal en YouTube. ¿Cuándo decides crearte el canal? El canal. Bueno, yo todos los días de este mundo veía los partidos del Barça y me faltaba como algo, me faltaba como acá la vida social es diferente, un poco cada cual en su trabajo, de la casa al trabajo, o sea, familiarizar con el vecino es un poco aquí. Y bueno, aquí no tenía así como ningún amigo, culé o alguien con quien debatir o hablar, ¿no? Y bueno, simplemente veía los partidos del Barça y después pues apagaba la tele, me iba a trabajar y... Y en un momento determinado tengo la cuenta de Twitter y veo un amigo, veo un cubano, veo un gran culé, ¿no? Un gran... lo que yo necesitaba a este chico Rafa Terrero que me impactó porque tiene todo el cuerpo lleno del Barça, tiene a Koeman tatuado, metiendo esa pelota a la del 92, tiene a Messi enseñando la camiseta, o sea, tiene... y esto me gustó mucho, entonces le escribí por privado. Yo tenía ya como esta idea de hacer un canal, lo que obviamente yo no quería ser la cara, yo simplemente quería ser como el editor o el promotor, pero yo no quería... no estaba preparado, yo siento que no soy el que más sé de fútbol, siempre lo digo. Yo hablo de fútbol, de Barça, de lo que siento, de mi pasión, del corazón, yo lo llevo en las venas. Para mí el Barça es mi familia, ¿sabes? Y bueno, le contacto y bueno, me dice que están en Cuba y me comenta que sí, que estaría de acuerdo, que es buena la idea. Yo le dije, mira, me gustaría hacer un canal y poder... tú me mandas los audios porque sabemos cómo es la situación en Cuba y mediante esos audios yo le pongo unas imágenes, lo edito y lo subo al canal y así vamos hablando de Barça, la actualidad. Y él me dice, genial, porque yo tengo dos amigos que siempre nos reunimos. O sea, esto lo hacemos normalmente. Ellos hacen esto como cotidiano, ¿no? Y escuchan los partidos mediante radio. Un saludo a ellos, a Rafa, a Michael, a Irene. Y obviamente así empieza. A mí se me ocurre el nombre, la idea del nombre, obviamente, de abrirle el canal. Rey Culés del Pueblo. Ya después que sale Rey Culé, ¿no? En escena, después te contaré. Pero obviamente, a priori era Culés del Pueblo. ¿Por qué Culés del Pueblo? Porque ellos son del pueblo, de calle. Son los culés que están detrás del anonimato. Son los culés que nadie conoce. Nadie sabe que son culés, claro. Sí, que nadie, que su opinión, obviamente, puede que valga mucho, pero no se oye. ¿Por qué razón? Porque estos son chicos de calle, son chicos humildes. Y en eso se basa mi canal. Sobre todo que yo, no quiero mencionar nombres, pero iba a los grandes canales, dejaba mi comentario. Y entiendo que por muchas veces estos son canales grandes, no tienen tiempo. Pues no te respondían el comentario o no te dejaban ni un like o que sea. Y tu voz no contaba. Yo quería dar una opinión del partido o de algo. Y yo decía, bueno, hay que, quiero crear algo donde cualquier culé, cualquier persona, no me importa si es futbolista, si es periodista, simplemente que sea culé, que tenga esta pasión, que su comentario sea aquí leído y que pueda alzar su voz, ¿no? Y así nace culés del pueblo. Culés del pueblo es para los culés. No es para mí, ni es mío. Yo siempre lo digo. En mi, yo tengo una consigna que no me gusta decirle suscriptores. Suscriptores como un nombre que YouTube le da, pero para mí son mi segunda familia. Son los culés del pueblo. Y cualquiera que guste entrar a mi canal puede, desde el respeto, darle opinión y expresar y decir lo que siente. Y así nace culés del pueblo. Por eso es este nombre. Porque son culés de calle, son culés del pueblo, son culés que nadie lo conoce, que no son famosos, que pueden dar su opinión aquí, en este canal, ¿no? Que está creado y hecho para ahí. Y de ahí sale el nombre con Rafa. Y así ellos me empiezan a mandar audio. Y empezamos a producir, empezamos a hacer videos. Casi todos los primeros videos son solo con audio. Sí, sí. Porque ellos no tenían megas, no tenían para mandar videos. Y obviamente el WhatsApp, tú mandas un audio y se escucha bien. Y ahí, pues yo aquí me las arreglaba, ponía los audios y los ponía a ellos. Y yo quería, en especial, que fueran ellos los culés del pueblo. No yo. No yo porque de tal manera yo estoy en Estados Unidos, ¿sabes? Y yo quería que se sintiera esa realidad de unos culés de ahí. Que escuchaban desde Cuba, ¿no? Y que escuchaban la radio, veían los partidos por la radio, escuchando a comentaristas así. Y que los culés vieran esta pasión de que eran estos culés humildes, ¿no? Obviamente, ¿no? Tengo que decir que, además, yo conozco tu canal a raíz de que hace unos, no sé si, tres, cuatro meses, entrevistas a un youtuber bastante humilde, alguien con el que yo, pues con el que yo a veces comentaba, nos intercambiamos algún comentario, que su canal se llama Penal. No sé si te acordarás que lo tuviste en tu... Pues yo me sentía un poco identificado con él porque veía que, bueno, él tenía más suscriptores que nosotros en culés rabiosos, pero me identificaba con él porque lo veía un chaval humilde y que, pues eso, ponía sus vídeos, sus comentaba, pedía siempre que hiciéramos comentarios que le interesaban mucho y tal. Y un día puso que había estado en culés del pueblo. Entonces yo me metí a ver la entrevista y ahí conocí tu canal y recuerdo hacer algún comentario y lo que tú decías, una respuesta enseguida, pues dandote, diste like y entonces ya empecé a ver tus vídeos, tus entrevistas, me gustaron mucho, la verdad. Y ahí surge cómo te conocí, por seguir a un youtuber humilde, como los otros aquí en culés rabiosos, que, pues tú, lo tuviste en tu canal. Yo me sorprendí diciendo, ojo, pues si no tiene casi suscriptores este chico de penal, que además lo hace muy bien y que estoy seguro de que va a seguir creciendo. Sí, ha centrado... Y me extrañó que estuviera porque vi que tú sí que tenías dos mil y pico suscriptores y digo, mira, pues le está dando voz a alguien que es muy humilde y vi que el nombre de aculés del pueblo y eso la verdad es que me enamoró de tu canal, sinceramente. Gracias, gracias. Es la idea, es la idea. La idea de las entrevistas es conocer a todos, culés, todos, todos tienen voz y voto, todos, todos, todos. Todos pueden hablar, todos pueden comentar, todos. Y eso a mí me gusta, ¿no? Y así yo aprendo mucho, Pablo. Y esa es mi idea, ser humilde, trato de serlo. Soy un ser muy imperfecto, te digo, no soy más perfecto, pero trato de ser bien, de tener buenos sentimientos, de aprender, de aprender las cosas malas y buenas. Y estoy muy contento. Este canal a mí me ha cambiado la vida para bien. Es como mi segunda familia. Yo no me lo creo todavía. Yo no soy nadie. Yo tengo este canal. Me gustaría, a mí me gustaría crecer más, pero para poder tener esa voz de poder unir más, ¿no? Para eso me gustaría que mi canal fuera más. Para mí, grandes son de corazón. Hay canales, obviamente, que se respetan por la trayectoria y son grandes números, pero hay muchos canales que puedes poner por ahí que números son chiquitos, pero hacen un trabajo espectacular. Y aquí, en Culejo del Pueblo, pueden ir desde el canal que más seguidores tenga hasta el que menos tenga. Te digo que aquí no, aquí solo pedimos respeto y más nada. Respeto y más nada. Y simplemente lo importante para mí es eso, la humildad, nunca cambiar. Esa es la esencia de este canal. Siempre lo digo y lo repito. Rey Culejo del Pueblo es un canal que las personas entiendan el concepto para qué este canal, para qué está creado. Para el que quiera entrar y que no tenga pena. Que no tenga pena y entre. Yo estoy orgulloso de que he tenido chicos que ni en su vida, como yo, tenían pena hablar en una cámara y hoy por hoy hemos aprendido, estamos adquiriendo experiencia, estamos aprendiendo día tras día. Y hoy por hoy se desarrollan espectacular y yo contento porque nosotros estamos creando algo diferente. Estamos, creo yo, haciendo historia porque esto va a quedar aquí para que lo vean los hijos de mis hijos y lo vean. Y sean Culejos y entiendan el concepto de Rey Culejo. Cuando puedo decir un consejo, lo digo. Yo no sé qué más sé, pero lo digo. Obviamente en mi poca o mucha experiencia de vida que haya tenido, te puedo dar un consejo. Por eso siempre cierro mis videos. Los que ven mis videos y se lo digo, que lo ven hasta el final, en cada video, en cada directa, digo, recuerda los dos días más importantes de tu vida. Uno cuando naces y otro cuando descubres por qué. Ey, eso es importante. Tienes que hacer lo que te gusta, lo que te hace feliz. Y yo con 36 años creo que descubrí que nací para hablar del Barça. Esto a mí me apasiona. Yo puedo estar hasta aquí cinco o seis horas hablando contigo. Esto a mí me encanta. Me encanta ser del Barça. Me encanta ser Cule. No sé si soy YouTuber como tal, pero a mí me gusta que YouTube me da la oportunidad. Y el proceso de mi canal, yo comprendo, yo entiendo que va lento y está bien. Está bien porque va lento como el elefante. Lento y seguro y va con un proceso. Y eso es lo que yo estoy creando. A mí no me gusta que venga alguien a mi canal a ofender, que no le guste lo que hago. Yo quiero que los que estén aquí estén porque le guste y porque realmente le cae bien Cule y le gusta lo que estamos haciendo. Entonces la comunidad que has visto, que tengo es una comunidad muy bonita. Son unos chicos espectaculares. Yo los he conocido. Son mi segunda familia. Y yo creo que estamos haciendo historia. Yo creo que esto es algo diferente. Es algo diferente a lo que tienen otros canales sin decir nombres. Sabes que Rey Cule es una familia, que yo lo digo, no son suscriptores. Entiéndanlo. Yo simplemente como soy como el actor intelectual y si el día de mañana algún día vivo de esto, será hasta mejor porque tendré más tiempo para dedicarle a usted. Más tiempo para poder hablar del balsa. Muchas veces no tengo tiempo. Muchas veces no puedo dar la noticia. Muchas veces me toca trabajar. No puedo porque no vivo. Tengo familia que mantener. Y lo bueno es que ellos lo entienden. Y pasaron momentos difíciles. No puedo negarlo. He tenido ganas de cerrar el canal porque he tenido problemas. Porque a veces me alejo de mi familia. Mi niña tiene un año y a veces pierdo momentos que no voy a repetir por estar en una directa o porque son cosas que pasan. Porque es verdad que YouTube no me genera dinero. Porque son muy feos problemas. Porque son muchas cosas que a lo mejor las personas no entienden. Entonces yo, como tengo también un carácter, no permito que nadie venga y me quiera ofender. Yo, si tengo que bloquear a alguien porque me ha ofendido, lo bloqueo de una. No me interesa que sea alguien más que me da vista o que me da like. No me importa. ¿Entiendes? Porque esto tiene mucho sacrificio, Pablo. Esto de ser YouTuber, de crear contenido, hay que tener mucho valor. Por eso yo respeto el trabajo de todos los YouTubers, de todas las personas que hacen podcast, de todas las personas que hablan. Porque estás expuesto. Estás expuesto. Mi esposa me lo dijo. Tú eres una persona que tienes un carácter muy fuerte y soy muy susceptible. Tengo muchas cositas. No soy muy susceptible, aunque no lo crean. Y cualquier comentario negativo a mí me afecta. Y yo he tenido, y te lo confieso aquí, para los culés rabiosos, yo he tenido ganas de cerrar el canal. O sea, ha estado nada. Por suerte no lo hiciste. Por suerte no lo hiciste. Y voy a confesarme contigo, porque ya te considero amigo. Aparte, creo que eres una persona muy, muy sensacional, muy natural. Eres una gran persona. Ya yo te he estudiado. Tengo ese defecto. Tengo ese defecto. Y no me equivoco. Tengo esa... No te digo que soy el más inteligente, el más... Pero tengo ese... Me gusta estudiar a las personas y sé hasta dónde puedo llegar. Claro que esto lo aprendes con los golpes y creo que eres una persona muy buena. Creo que eres alguien especial. Y obviamente te digo, te confieso, yo me he sentido mal. Porque como emprendedor, como creador de contenido, cuando subes un video y a veces quieres que los resultados sean más, obviamente tú estás agradecido, porque yo, mis directas antes, entraba una persona y con esa persona yo era tan feliz. Porque era una y no me importaba. Y obviamente, pues, lo mejor es no compararse. Cada cual tiene su proceso. Lo mejor es que no compitas con nadie. Cualquier persona que me esté viendo, que sea youtuber o que esté hablando, que cree contenido, eso es lo importante. Tú no compites con nadie. A lo mejor no eres el mejor, pero eres único, sé original, habla del corazón, del sentimiento, que nunca pierde la credibilidad, que las personas crean en ti. ¿Entiendes? Y el día que obviamente toda esta serie de cosas yo no las tenga, pues ahí sí ya, pues, Rey Cule se acaba, ¿no? Se acaba Rey Cule y obviamente fue un sueño muy bonito. Yo quiero que esto sea eterno. Quiero que los Cule del pueblo siga creciendo. Puedes llegar a 300, a 5.000, a lo que Dios me lo permita, hasta que me dé vida. Pero disfruto cada debate, disfruto cada directa, disfruto cada video. A mí me encanta. Además, se nota. Se nota. Cuando uno lo cree. Mira, mira, yo ya te he contado algo de mi historia. No te quise hablar mucho para no llorar, pero he tenido una niñez que yo nunca tuve nada. Vengo de la nada. De polvo somos hacia polvo. Vamos, dice la Biblia y a mí no me importa nada. Yo en vivo y en directo he roto un teléfono y yo sé que vale dinero. Mi esposa, pues, me regaña y la entiendo y tiene razón. Pero lo único que no se puede reparar aquí es la muerte, ¿no? Pero disfruto. Yo disfruto, disfruto aprender. Disfruto que vengan y me enseñen. ¿Sabes? No sé si me permites decirlo, pero el próximo martes tengo una entrevista y si me dejas... Claro, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Tengo una entrevista, no sé si has escuchado con este periodista argentino, Soy hijo González. El próximo martes que... Martes 20 de julio. Sí, señor. Próximo martes un gran periodista contrastado, ha estado en canales grandes de Balsa como con Víctor Palacio, etcétera, desde Balsa, el argentino Soy hijo González y lo voy a tener este martes y yo estoy un poco como nervioso por... Con la ilusión, nervioso, sí, lo que yo... Porque yo no tengo... Yo he tenido estos días contigo también, también te lo digo. Yo también tengo que hacer la entrevista a ti también, obviamente. Sí, por supuesto. Porque yo no tengo guión, porque yo no soy periodista, pero yo sé que al final va a salir bien porque yo lo hago de corazón, lo hago con mi carisma y obviamente cuando yo intercambie las primeras palabras ya le dejo dicho. Que eso es lo más importante. Yo le dejo dicho que yo aquí no soy pro. Esto es una entrevista, charla formal con un culé más, con un amigo. Y ya sabe. Y de ahí fuera todo fluye porque lo más bonito en la vida es lo natural, lo que nace. Lo que nace del corazón, mi hermano. Completamente de acuerdo. Cuando... El día que me entrevistes yo también puedo explicar de cómo surgió Oculés Rabiosos y... Lo que te dices. Si lo haces desde el corazón, con sinceridad y además hablando de lo que nos apasiona que es el Barça al fin y al cabo es que las cosas a algunos igual les gustan más a otros les gustan menos pero si lo haces desde el corazón, si lo haces con sentimiento te va a salir bien y además se va a notar. Se va a notar. Tú lo vas a disfrutar. En el momento que yo me pongo... En el momento que yo no disfrute haciendo el podcast de Oculés Rabiosos pues ese día pues o le dejaré el camino a otro compañero o el canal se quedará inactivo pero mientras mientras se disfrute porque al fin y al cabo esto si se disfruta sale bien esa es mi opinión las cosas van a ir para adelante. Quería preguntarte ¿con tus invitados sueles contactar supongo que por las redes sociales? Twitter, Youtube... Sí, me gusta contactar por donde yo pueda ¿no? Donde me dé la opción de comunicarme. Obviamente yo le he escrito a casi todos los grandes Youtubers grandes o no grandes o cualquier persona que quiera hacer entrevistas por Twitter, por Instagram, a veces me dan el WhatsApp por donde pueda, por donde tenga oportunidad le escribo. Obviamente siempre como soy, te digo, soy muy orgulloso aunque no lo creas y a veces me da pena trato de ver a la persona que tal porque a mí me da cosas que me digan que no o sea, nunca aprendí esto es algo ya personal desde niño no me gusta el rechazo no me gusta entonces soy muy algunos nunca me han respondido otros me han dejado en visto y bueno me han dicho que sí después yo he tenido todo preparado y no han llegado no voy a decir nombres pero bueno son cosas que pasan otros sí como has visto otros sí y yo contento pero lo contacto por ahí por donde me da la opción otros por correo por donde puedas por donde puedas y simplemente lo importante es ser perseverante y yo creo que el momento de Dios es exacto hay momentos para acá algún día vendrá no sé cualquier otro que es más conocido va a llegar va a llegar yo creo que seguro seguro cualquier 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 mira los otros días hace poco me invitaron al canal de 10 de Balsa y yo siempre quise que me invitaran y me invitaron y llegó porque el momento de Dios es perfecto es exacto simplemente tú tienes que estar paciente la paciencia es algo algo que solo los sabios lo pueden manejar yo no soy muy paciente pero trato de de tener paciencia y ahí me invitaron y fue el día todo es el momento exacto el momento perfecto lo importante no es presionar las cosas todo se dará a su medida si has estado en el 10 del Barça has logrado has logrado ya mucho porque el 10 del Barça es un canal pues yo creo que no sé si es el que tiene más seguidores pero vamos es un canal muy 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 grande imagínate lo nervioso que estaba las palabras no me salían porque obviamente yo soy una persona muy intírica y obviamente yo digo lo que siento lo que del corazón y bueno algunas personas me entenderán otros no pero bueno mi manera de ver y entender el fútbol es así pero contento la pasé muy bien disfruté de hecho hay un segmento que subí en mi canal donde una pregunta que me hace Miguel Ángel Ruiz que también le hice entrevista por cierto también le dicen no me puedo quejar como dirían en inglés a que en complain no puedo quejarme hay que de donde yo vengo Pablo que has conocido y con lo que te he contado al día de hoy soy un afortunado sobre todo estar vivo que tuvimos un 2020 muy duro estar vivo tener una familia soy feliz estoy contento soy feliz oye déjame que te ponga en un pequeño aprieto ¿a quién te ha hecho más ilusión entrevistar de todos los invitados que has tenido en el canal? ¿de los que ya has invitado o de los que no? no de los que has entrevistado ya sí ¿a quién? de lo que ah de los que ya han pasado ¿a quién me hace más ilusión? ¿a quién te ha hecho más ilusión haber tenido en tu canal? te voy a ser sincero yo creo que la primera entrevista ¿la primera? ¿con quién fue? sí porque sí porque a ver yo lo miro obviamente algunos son conocidos pero si eres más conocido más nervioso me pongo yo prefiero que no seas tan conocido o sea que seas como yo que no soy tú sabes para mí que no soy periodista ni nada pero en la primera entrevista fue a este señor Eladio Rocha la puedes ver ahí está y me hizo mi ilusión porque era mi primera entrevista quería empezar con este proyecto y yo no sabía cómo y lo hicimos fue un buen trabajo y tuve que editar fue video video él me mandó yo le mandé las preguntas en escritas y él me mandó las respuestas en video por WhatsApp ¿te imaginas? o sea tuviste que trabajar ahí para editar muchísimo míratelo por favor mírate un pedacito y decir guau rey el trabajo el amor es pasión por el balsa hermano y te digo a la primera él porque me hice esa ilusión de que yo no sabía que me esperaba o no sé si no sé si va a estar bien o ahorita yo creo que todas están a la altura hay algunas que obviamente pero no quiero quedarme con ninguna como tal te digo esta primera porque fue la primera ¿no? fue la primera el inicio de todo ahorita creo que hay 47 o 48 entrevistas en una lista de producción en mi vida en mi vida una persona como yo rey culé que yo era un desastre de joven brother que era alcohólico te lo comenté y hoy por hoy yo estoy frente a una cámara y conozco personas desde todo el mundo españoles argentinos costa rica mexicanos y hablo eres un maestro rey te lo digo sinceramente no creo que sea maestro yo no sé ya sé que eres humilde y no lo vas a reconocer no 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 pero es que yo no a ver te digo Pablo sinceramente brother yo no yo no conozco yo no sé hacer nada brother yo no tengo ningún oficio yo no sé yo no sé hacer nada yo lo único que sé es jugar bien a Jerez y hablar de balsa brother y trabajar yo lo que soy es un luchador o un metecuerpo como decimos no sé cómo se dice en España mi hermano te estoy hablando como un amigo aquí o sea te estoy hablando aquí en plan de que estamos tú y yo como si fueran privados o sea tú me dices maestro porque a lo mejor tú me miras con otros ojos obviamente pero yo no me creo no tengo esa inteligencia para no sé simplemente soy un metedor de cuerpos tengo un corazón yo desde que te sigo pues he visto he visto varias entrevistas he visto varios directos y la verdad es que para mí eres un maestro ahora mismo para mí gracias y bueno ahora te quiero preguntar cosas específicas específicas del Barça ¿cuál es el primer partido que recuerdas haber visto del Barça? uff el primer partido sería ahí con Ronaldinho para el 2003 2004 quizás sí pero como te digo no recuerdo a ver wow es que es muy difícil no me acuerdo obviamente fue uno Ronaldinho porque mi primer ídolo fue Ronaldinho Ronaldinho mi primer ídolo pero no a ver ya yo conocía a Ronaldinho sin verlo obviamente muchos partidos en Cuba no lo podía ver pero mi primer partido no no me acuerdo no recuerdo así el primer partido que yo te diga oye este primer partido no y para la memoria obviamente que soy muy malo no me acuerdo es que ni me acuerdo de la primera vez que vi a Messi tampoco me acuerdo ¿te acuerdas del primer título que celebraste alguna liga o la Champions del 2006? celebré celebré mucho con lo que lo que más he celebrado ha sido los títulos con Guardiola obviamente así con ese sentimiento con ese amor esa era de Guardiola del 2009 que lo ganó todo fue donde más yo porque como te decía estos primeros años yo era de Balsa pero no sentí esa pasión porque era de Ronaldinho ¿sí? no sé si me entiendes yo era de un jugador yo era de un jugador yo me empecé a hacer culé culé Balsa o sea yo sentía el sentimiento pero era de Ronaldinho me impactaba verlo jugar y tal y bueno y por eso seguía Balsa no sé si me explico ¿no? y este título con Guardiola fue donde yo dije wow este es un equipo además ya no estaba Ronaldinho ya no estaba Ronaldinho obviamente Messi florecía con él obviamente ya otros jugadores que me vieron gustando que ya Ronaldinho pues se iba porque ya Guardiola no los quería obviamente Adeco tampoco Toque se quedó que ese año que fue goleador y ya cuando yo veía esto en equipo decía a mí me gusta este equipo me gusta como juega me gusta que controla el balón me gusta que es muy difícil quitársela y domina controla ¿entiendes? sí, sí la mayoría la mayoría de amigos eran de Madrid y yo dije no, yo tengo que hacer el de Balsa pues mira ayer ayer mismo en una entrevista aquí en un canal de aquí de España había una charla donde estaban el señor Jorge Valdano el señor Bert Schuster Michel Platini Ruth Gullit y Pep Guardiola uff y sí, sí hablando una hora hablando de fútbol impresionante y Platini dijo que en la historia había visto dos equipos dos equipos dominantes y tenía Pep delante y dijo y uno fue precisamente ese Barça de Guardiola pasará la historia no por lo que ganó sino por la manera de dominar y jugar hizo un fútbol rozó casi la perfección Pep Guardiola mejoró el cruifismo totalmente Guardiola agregó cositas por eso para mí es el mejor entrenador de la historia el mejor entrenador de la historia con muchos culés como yo con este equipo de Guardiola hizo fijarse ya más lo que es el de un club lo que es el del Barça lo que es el tiquitaca lo que es dominar un juego cuántas clases magistrales no le dieron al Real Madrid y dominaba los partidos obviamente y una serie de cosas donde obviamente para ganar los títulos la tajada de este portero ¿cómo se llama? el argentino ¿cómo se llama? que hoy es rapero también que fue portero Pinto 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 sí el suplente esa tajada fue determinante no sé si recuerdas sí una tajada en una semifinal de Copa creo que te refieres ajá ajá exacto entonces en Mallorca una serie de cosas que se juntaron pero este Barça era muy dominante jugaba muy bien al fútbol pues sí la verdad es que ese Barça de Cruyff el día el día que que vaya a tu canal te contaré una pequeña anécdota de las Champions del 2010 no la vamos a decir no la voy a contar genial me la guardo para el día que vaya a tu canal muy pronto muy pronto te voy a traer en estos días y bueno supongo que nunca has estado en el Camp Nou pero yo el día que que puedas venir que seguramente algún día podrás yo me acercaré a Barcelona que lo tengo aquí a 220 kilómetros de mi casa y veremos juntos ahí un partido en el Camp Nou que ya te digo que es una maravilla yo creo que yo he estado unas 7 u 8 veces y la verdad es que es una maravilla estar en el Camp Nou y también quedaremos para echar alguna partida de ajedrez que bueno eso lo podremos hacer online pero seguro seguro que sí siento que me vas a ganar tienes tienes una pinta de ser un ajedrecista de ser un estratega cruifista muy bueno bueno ya veremos si tiene también ganas de jugar a la ajedrez aunque eso lo podremos hacer antes porque mira el ajedrez es el único deporte que se puede jugar a través de internet y podemos jugar dentro de poco hay una página que se llama Liches sí Liches ahí tenemos tenemos cuenta y nos vamos a retar dentro de muy poco igual igual también la podemos la podemos echar ahí en directo cuando esté ahí en tu canal ya lo estudiaremos sí 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 tú me comentabas el Camp Nou es mi sueño recuerda como esa sensación de querer llegar a los Estados Unidos cuando yo estaba en Colombia así me siento ahorita para que veas que la vida siempre te sigue poniendo deseo no me puedo morir por favor por favor sin conocer el Camp Nou y tengo muchos amigos allá en España que he conocido gracias a YouTube y tú eres uno de ellos de poder llegar ahí al Camp Nou y que todos vengan oye estoy aquí y hacernos las fotos nos juntaremos unos cuantos seguramente el día sí sí será bonito hacer una directa hacer una directa de canal sería increíble sería increíble el templo como yo le pongo el Camp Nou es el templo para mí es nuestro templo sagrado y me encantaría me encantaría viajar vamos a ver si me lo permite si Diosito me da la oportunidad pues Rey por mi parte nada más volverte a felicitar por tu canal por haber luchado por cumplir tu sueño por todo el valor que demostraste en su día y que sigues demostrando y por supuesto estás invitado a mi pueblo a Barbastro en la provincia de Huesca aquí tocando con Cataluña el día que vengas a esto supongo que igual tienes que visitar a más gente pero aquí también aquí cerquita del Pirineo se está muy bien y estás invitado a mi me encantaría vivir en España Pablo a mi me encantaría vivir en España pero bueno son cosas que bueno uno no controla pero bueno es cuestión de proponérselo y tú ya has demostrado que sabes salir de tu zona de confort lo has demostrado ya en varias ocasiones cosa que ves otros pues no hace rato que no saco de la zona de confort ya bueno ahora supongo que con familia sabes que los hijos te vuelven estables te vuelven ya no es lo mismo arrancar uno solo que arrancar tú sabes pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa pues nada más mira esto se me acaba de ocurrir ahora mismo voy a hacer como haces tú en tu canal que dejas al invitado para que para que despida grande esa es muy buena yo no sé de dónde me salió esa idea pero es muy buena debería hacerla debería hacerla esto es un copyright que le acabo de coger ahora mismo a Riquel que es lo que hace no es copyright porque lo puedes hacer igual o sea no es algo que es mío pero yo no sé dónde me salió esto no sé se me empezó a ocurrir y yo creo que está bien tú que lo has visto creo que a mí me gusta porque ya deja que el invitado se quedan descolocados por un momento cuando se ven ahí en la pantalla solo cuando yo le digo oye quiero pedirte algo y no es dinero es una manera de 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 que de siempre estar en sintonía yo realmente Pablo no sé cómo a veces las entrevistas duran tanto y las personas para mí yo sí siento que la pasan bien porque están tantas horas hablando conmigo que yo realmente no sé y bueno pasa el tiempo y yo creo que hasta ahora estoy me falta aprender obviamente yo sé que hay muchas cosas de pero a mí me gusta hacerlo así yo no me gusta hacer la típica entrevista de de que uno pregunta y el otro responde a mí me gusta que sea más bien como una charla con poder conversar que te cuenten anécdotas yo creo que así uno aprende y uno va adquiriendo experiencia bueno pues todo yo me despido ya gracias por por haber estado en esta en esta esta tercera tanda de de la entrevista de de Réculer vuelvo a darte las gracias por haber compartido tu tu vida y y todos los momentos que que has contado y todo tuyo tú puedes puedes despedir bueno muchas gracias primeramente a culés rabiosos a nuestro querido amigo Pablo de verdad que es un placer es un honor respeto y admiro el trabajo que haces ya quiero escuchar este podcast vamos a ver cómo 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 se escucha mi voz sin verme la cara yo yo creo que va a ser especial porque sé que va a quedar bien bonito y sé que haces un trabajo excelente agradezco que me hayas invitado me impactó cuando me 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 entrevistaste me preguntaste para invitarme acá a tu canal culés rabioso a este podcast y y hacerme esta entrevista y de vez en cuando me ayuda me ayuda mucho poder volver a recordar algunas cosas siempre se lo olvida volver a recordarse uno mismo que uno puede pasar por cosas y las puede superar a veces uno se lo olvida que uno que uno es fuerte que uno hay que seguir luchando y bueno agradecido que me hayas entrevistado me hayas recordado algunas cosas que me ha tocado pasar saludar a toda tu comunidad de culés de rabioso gracias espero que ya que le haya gustado la historia que hemos contado aquí que hayan aprendido algo y que nos dejen comentarios sobre todo que nos dejen comentarios porque para nosotros es muy bonito para aprender para seguir trabajando seguir haciendo las cosas día a día y bueno me despido como siempre lo hago en mi canal culés del pueblo que siempre le dejo este consejo que para mí es muy importante que siempre recuerden en la vida los dos días más importantes de su vida que es uno cuando uno nace y el otro cuando uno descubre por qué por qué o para qué nació es importante que hagan lo que les gusta dar siempre gracias si tienes a tu ser querido al lado decirle que lo quiere decirle que lo ama y no coger lucha señores olvidarse de las cosas materiales en esta vida estamos prestados lo más importante aquí es eh dar cariño el sentimiento a tus hijos a tu esposa a tu familia dile que la quieres dile que la ama a tu madre la familia es lo más importante en la vida un hombre que no le dedica tiempo a su familia no es un hombre completo y quiero despedirme de esta manera siempre con esta típica frase mía visca es balsa hoy mañana y siempre los quiero mucho y muchas gracias por el privilegio de su tiempo a tu houses no es penna no es penna que ni si no si tu